¡Bienvenido! Me fui de casa pequeña y me despisar La vida es pura, ¿qué le vamos a hacer? Así que a tocar se ha dicho pa' comer Yo cacio mucho, yo cacio mucho de la vida yo Yo todavía creo en la montaña Pago por Chile, compiando a los lejos En el caerá, comadre a tierra Vivo a concio la cultura popular ¡Bienvenido! 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 La vida es dura que le vamos a hacer Así que a tocarse a ti no va a comer Voy recorriendo y hago mucha amistad Conozco gente que anda en la misma volante